Es hora de hacer espacio para el nuevo inventario de la venta de liquidación anual de Arlington Toyota. Arlington está haciendo espacio para el nuevo inventario del 2018. Y eso significa que todo lo nuevo y usado, más de mil vehículos, están en rebaja con los ahorros anuales. Con 4.8 de 5 estrellas en más de 2.900 reseñas de Google, es una de las tantas razones por las que tu auto debe ser comprado aquí en Arlington Toyota. Obtenga su ahorro de liquidación anual. Compre en persona o en línea en arlingtontoyota.com Gracias por ver el video.